Con ustedes, el payaso de payasos, el papucho de papuchos, con ustedes, Pincelito Lito. Cuando yo diga arriba, vamos todos con las palmas arriba. Digo abajo, vamos todos con las palmas abajo. La persona o niña o niña que no levante su mano es porque no confía en su desodorante. Y si no confía en su desodorante, por lo menos aquí a la mitad, ¿así? De acuerdo. Música dice... Aprovechando el bonito. Sigo abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Derecha. Gracias, gracias. Gracias. Señor, ilumina tu pueblo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cristina. Cristina. Casta atrás, soltera. Lástima. Lástima. ¿Sí sabe cuál es su mano derecha? Levanta su mano derecha. Levanta su mano derecha. Su mano derecha. Levántala. Eso, muy bien. Levántala más. Así. Y repite después de mí. Paldera nuestra. Paldera nuestra. Paldera nuestra. Aquí curamos. Aquí curamos. Eche de gana. Ya saben, este lado. Cuando yo diga derecha, su derecha es para acá. Mi derecha es para este lado. Si yo digo izquierda, ahora sí, su izquierda es a este lado. Música de ese. Ahora sí, vamos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Me gusta observar a todo el público. Y yo la usé con usted también. ¿Cuál es su nombre? Marcela. Marcela, pero se me queja viendo con un poste así de como me dice. Un gran plazo para mi esposo. El oro de tu visita. Que ya me cuentan a tu suspiro. Bueno, sí, Marcela. Tengo una buca. Ahora sí. Para que te tenga todos ahí, por favor. Me gusta. Y me da lista porque yo estoy diciendo acá. Arriba, derecha, izquierda. Y doña Marcela haciendo lo que ella quiere. Pero bueno, ahora sí. Señoras y señores. Suelta eso, pincharito, pincharito. Y es para mí un gusto poder estar acá. No hay un reto en el distinto. Y verles a todos ustedes. Quiero que le damos un fuerte aplauso a nuestro cumpleaños. Por favor. Gracias. 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 Papita, quiero que en este momento usted tome este aro, se lo muestre al público. Papito, tome la cuerda. Quiero que usted se lo muestre al público de que la cuerda no está rota, no tiene ninguna trampa. Y de igual manera el aro nos ha quebrado y no tiene ninguna trampa. Lo van a mostrar muy bien. Ahora sí, estamos bien. En este momento, papito, quiero que usted venga y tome por acá. Mamita, quiero que tome por acá, suelte por acá. Edicito, usted se hace un poquito más para acá y usted un poquito más para allá. Eso, Edicito, a un ladito. Eso, muy bien. Edicito, ensucia, así observa este acto que estuvimos ensayando durante tres meses con los papitos de él. Así que en este momento nos vamos a preparar al ritmo de la música. Quiero que todo el público me acompañe con las palmas. Quiero demostrarles a todos ustedes que este aro no sale por aquí, no sale por aquí, no sale por arriba y no sale por abajo. Y es ahí donde viene lo más difícil. Porque al ritmo de la música, todos le aplauden bonito. Decimos, a la hora, dos. Voy a sacar mi manta. Manta mágica, la cual utilizo para hacer magia. De los niños y de las niñas pregunto rápidamente. ¿De qué color es? Azul con... Amarillo. Amarillo. Para que vean que esta es la manta mágica, la cual utilizo para hacer magia, les voy a hacer una demostración. Manta mágica. Quiero que vean que no tengo nada por aquí y no tengo nada por aquí. Y en este momento, rápidamente... Ustedes, Edicito, la de Pusa Verde. Díganme un número del 1 al 5, rápido. Número del 1 al 5. ¿Cuál queda? Cuatro. Cuatro. Magia. Surprende. Para que vean. Y ahora sí. Para que todos observen. Bien. Ni por aquí. Ni por aquí. Y no vamos a hacer más difícil. Más difícil. Suélteme por acá. Esto viene más difícil. Porque ahora lo amarramos. Y jale duro. Y jale duro. Jale duro. Les voy a demostrar que este arco no sale por aquí. jale duro. Jale duro. Y tampoco sale por aquí. Ni por arriba, ni por abajo. Ni por arriba, ni por abajo. Y he aquí. donde hago con la mano y esto dice y 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